Sobre el zafarrancho que estuvo a punto de ocurrir este mediodía en la zona del Recodo y por la intransigencia de los ricos magnatos hoteleros del Puerto Real, el secretario general de la cooperativa turística Mar Caribe, José Enrique Burgos, acusó a los hermanos García Salvidea de pagarle un dinerito extra a la empresa encargada de recuperar los arenales para que les rellenara su playa exclusiva, esto unos metros más de lo acordado y que en suma llegarían a ser los 50 que estaban especificados en la minuta. Hay el entendido de que precisamente les dieron un recurso extra a los constructores, por eso precisamente han cedido en las pretensiones de aquellos. Lo que no han tomado en cuenta es de que la naturaleza se cobra sus espacios, así es, y luego a cambio de eso nos sacrifican a nosotros rellenando nuestro espacio donde deben estar las embarcaciones. El día de ayer no estaba vertida esa arena y la habían acumulado para ser retirada del lugar y a cambio de eso fue tirada nuevamente en el recodo y entonces eso es lo que irrita a la gente. ¿Pero según los acuerdos tienen que respetar los 35 más 15? Ese es el acuerdo y nosotros estamos en la disposición de aceptar ese acuerdo porque es lo que hemos firmado. Los que no han contemplado ese acuerdo son los de la constructora porque han recibido el extra y tampoco el Porto Real porque se da cuenta que ha sido un fracaso el vertigo de arena en la zona este de su propiedad. Entonces nosotros no tenemos la culpa de que la empresa no hubiera hecho los estudios pertinentes ni tenemos la culpa de que Fernando haya gastado su lana tirada a la basura. Es por eso dijo Gómez Burgos que la empresa mexicana de dragados se ha negado desde un principio a quitar el excedente de arenales porque ese es supuestamente el acuerdo secreto entre los intocables empresarios hoteleros y la compañía encargada del proyecto de la recuperación de playas. De forma irónica e irascible, el vocero del Porto Real, Máximo García, dijo respetar la opinión de los pescadores pero finalmente mencionó que solo son pescadores y al cuestionarles sobre el uso y gozo de la zona federal marítima y que es la extensión legal de solo 20 metros que las leyes mexicanas les permiten a los hoteles, reiteró su desconocimiento. No, no, desconozco el dato, no tengo la información aquí. Señor, en estos momentos el de la Sofemat nos dijo que son 20 metros de derecha de zona. El señor de la Sofemat puede decir lo que él quiera, él es el que puede decir lo que está opinando seguramente él es la autoridad en esa materia, hay escritos y hay permisos que tienen todos los hoteles todos los establecimientos para operar en zona federal. Dentro de todo este enredo que surgió al ser cuestionado el director de la Sofemat, Elizardo Sánchez Espejo sobre el supuesto permiso verbal autorizado al Hotel Porto Real para que colocaran sus camastros antes de tiempo aseguró que Máximo García, vocero de estos magnates hoteleros, era un mentiroso pues no existe dicha autorización. Mi oficina no ha dado absolutamente ninguna autorización a nadie porque esto todavía está en proceso de construcción. Él mencionaba que se les dio un permiso verbal. No es cierto. Ah, puta, yo también te puedo decir que tú me regalaste tu casa, ¿no? De manera verbal. O sea, ese es un infantil. ¿Qué gente del fideicomiso las autorizó? Ah, bueno, entonces que vayan a pelearse con el fideicomiso. Oye, pero dinos una cosa clara. ¿No hay extensión de la zona federal, o sea, de lo que disfrutan los concesionarios? No, no, no. De hecho, la estrategia precisamente de nosotros es señalar, recordarles nuevamente a todos los usuarios y concesionarios de la Sofemat que están ahorita precisamente en el tramo de construcción, pues que no pueden extender su zona federal. Eso precisamente. Precisamente el doncero del Puerto Real acaba de comentar ahorita que desconoce cuál es el límite y los 20 metros que tienen derecho. Ahorita se los decimos. Que no se preocupen. Ahorita le decimos dónde está el límite de su propiedad. Si ellos no lo saben, ahorita se los decimos. A su costa lo que quisiera. Eso es problema de él.